Amigos, qué gusto, muy buenas tardes en la bella villa, en Medellín, esto que se ve atrás es Medellín, y estamos en la terraza Vanessa Palacio, así tiene ese nombre, esta terraza fantástica. Ojalá, ojalá. Estamos en la terraza del Hotel Novelty, aquí en el poblado, en la ciudad de Medellín, con una vista espectacular. Ustedes ven, hoy el día está un poquito nublado, hoy no llovió bastante, muchas afectaciones en la ciudad de Medellín, pero bueno, aquí nosotros también, Tito, tratando de ponerle un poquito de calorcito a la jornada. Pero Bob, ¿puedo decirle a la gente del hotel que si le pueden poner a esta terraza, de verdad, la terraza Vanessa Palacio? Está bien, muchas gracias. ¿Te gustaría? Y los que vengan, preguntan y tienen un bono descuento. Bueno, muy bien, Vane, vamos a abrir las ventanas rápidamente, quiero un saludo rápido porque tenemos un gran invitado ya. Sí. Seguramente el profesor va a confirmar si ya lo tenemos porque nos toca viajar muy, muy, muy lejos de acá de Medellín hasta allá, son como unas 20 horas de vuelo. Son como 24 horas. Muchísimo, vamos a ver si lo conectamos inmediatamente. Quiero empezar a abrir las ventanas, a saludar a todos los compañeros, vamos a ver quién está por ahí, Vane, me va ayudando, quién va apareciendo. Porque tenemos un lindo programa, hoy vamos a hablar de delanteros de Selección Colombia, hoy tendremos que tocar a James Rodríguez. Mejor dicho, hoy tenemos muchos, muchos temas. En la ciudad de Cali, veo primero a Marino, voy a saludar a Marino Millán que está en la ciudad de Cali. Marino, un fuerte abrazo, señor. Hola, Tito, ¿qué tal? Hombre, Vanessa y demás compañeros, igualmente ustedes, amables televidentes, se les ve muy bien en esa terraza. Y yo aquí en Santiago de Cali con un clima terrible, a veces los calores, luego unos aguaceros, ahí nos estamos movilizando unas veces con paraguas. Y otras veces, pues simplemente cubriéndonos por alguna gorrita, la cabeza para los rayos solares. De manera, pues, que estamos expectantes, especialmente por ese invitado que tenemos a veintitantas horas, Tito y Vanessa. Tito y Vanessa. Sí, de vuelo, de vuelo, Marino. Bueno, vamos a nuestro, ¿te acuerdas de la Universidad? Estudios Centrales, vamos a Estudios Centrales. Ahí veo a don Ricardo Acampo y al gran Charly Zapata. Señores, un fuerte abrazo aquí desde la capital de la montaña. La capital de la montaña. ¿Qué tal, Tito? Buenas tardes, buenas tardes a Marino, a mis compañeros aquí en la mesa, a todos los televidentes. Una semana especial por lo que se está jugando en torno a los equipos colombianos en el exterior y la continuidad de varios técnicos. Algunos llegan a esta semana ahí medio blandos en la posición que tienen en el banco técnico. Tristes por la manera como salió María Isabel Urrutia del Ministerio del Deporte. Es tristísima la manera como sale una de nuestras máximas figuras del deporte nacional y de la historia de nuestro deporte. Y los que muchos pensaron que iba a ser la oportunidad para afianzar el Ministerio del Deporte. Da la impresión de que estaba más afianzado con el deporte que el Ministerio. Sí, la verdad es una lástima. Esa es la peor manera de uno irse. Si hubiera podido ir de otra forma, la dignidad, la grandeza deportiva invitaba a eso, a irse de otra manera, a irse por la puerta grande. No era otra situación, pero lamentablemente por la forma en que se fue, se fue de la manera menos adecuada. Es triste, pero bueno, es algo que de verdad no estaba siquiera como en el pronóstico. Y ahora pues investigado todo lo que está haciendo, en la última época realmente nada que ver. Pero bueno, a ti todo lo va de un gran invitado muy lejos. Solo va a dar un adelanto. Un hombre de 70 goles en Europa. Hablamos de los delanteros, de la ausencia de delanteros, de que quién va a llenar esa plaza de la nueve referente de Selección Colombia. Pues yo creo que hay que ir pensando en que este tipo de jugadores, con esa experiencia, con 70 goles en Europa, también pueden llegar a ocupar ese puesto. Pueden decir, venga, aquí estoy, tenganlo en cuenta y por eso nosotros lo hemos invitado, porque de verdad no nos podemos olvidar de él. Don Ricardo, un abrazo grande también para Campito, para Marino, para Tito, un abrazo grande allí en Medellín y por supuesto para Vanessa y para nuestros televidentes. Insubsistencia, ¿no? Primer ministro en la historia, ¿no? Estoy leyendo por aquí que declaran insubsistente, increíble lo de María Isabel y una lástima realmente para el deporte de Colombia. Estamos muy expectantes de la evolución del tema de Pekerman, que ha dejado de ser entrenador de las elecciones venezolanas de fútbol. Y, obviamente, un poco más adelante seguramente vamos a hablar de la Champions, porque el Chelsea jugó muy bien y dejó en el camino, mi estimado Tito, al conjunto del Borussia Dortmund. Sí, sí, don Charlie, todos esos temas los vamos a tratar, pero vamos a arrancar con un tema de delanteros. Don John Córdoba, jugador que actúa en el fútbol ruso, que por estos días seguramente está haciendo mucho frío. Acá son las seis de la tarde, vamos a ver si logramos conectar ya. Seis de la tarde, seis minutos, aquí en Colombia. Si no estoy mal, John, ¿me puede decir qué horas tiene ahí, por favor, en su reloj? Las dos de la mañana. Dos de la mañana, y qué pena, qué vergüenza, y nosotros haciéndolo trasnocha, pero bueno, la culpa es de Ricardo, no, Calderón. Él es culpable, cualquier cosa usted lo regaña ahorita. Acabo de llegar de una reunión con el equipo, o sea que no es problema. Ah, bueno, 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 vamos a hacer una rondita de preguntas. Va a arrancar Doña Vane Palacio, después vamos con Bogotá, donde está Ricardo Campo Charly, después va Marino y Cierro Yo, ¿les parece? Me parece bien, sí. Una buena rondita de preguntas con John Córdoba. Este gran delantero colombiano que recordamos salió de Envigado, tuvo grandes pasos por el fútbol alemán, por el fútbol europeo, y como dice Ricardo, superando ya los 70 goles en el viejo continente. Y sobre todo, John, hola, ¿cómo estás? Un abrazo desde la ciudad de Medellín, esta ciudad que te recuerdo de más tanto, del área metropolitana, aquí en el sur del Valle de la Urra. Con ese montón de goles que has marcado en Rusia, en el Krasnodar, y sobre todo este fin de semana recién, recién marcado en el empate que tuvo el equipo. Pero sobre todo hablemos de cómo estás en este momento competitivamente, porque una cosa también es todo lo que se vive en la pretemporada. Acaban de pasar invierno en Rusia, que es bastante complejo, bastante frío. Y otra vez empieza el fútbol de Rusia, que regresó este fin de semana, un poco de partidos de la Copa también, pero empieza otra vez la competencia. ¿Cómo te sientes? Porque al menos con el gol sabemos que sigues así, muy bien, gracias a la eficacia. Pero, ¿cómo te sientes? Un abrazo. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por todo. La verdad es que me siento muy bien, a pesar de la pausa tan larga, me he preparado muy bien. Gracias, muchas gracias, John Córdoba, que está de Rusia. Hasta ahora ya son las 2 de la mañana, 30 minutos, y le agradecemos de verdad. Hombre, pues hablemos un poquito de John, vamos a ver si alcanzamos a una rondita de John Córdoba. No es por quedar bien con nuestro entrevistado ni nada, pero yo creo que hoy, con la deficiencia, Ricardo, de goles, yo creo que John Córdoba perfectamente puede tener una oportunidad. Sobre todo cuando hemos estado tan faltos de gol, Ricardo. O sea, es que no estamos hablando de un tema normal en Colombia. ¿Qué pasó en la última eliminatoria? Nos quedamos por fuera del Mundial por no tener gol. Y hay que aprovechar a estos jugadores que además están en Europa, que tienen unas pretemporadas impresionantes, que tienen, mire lo que él decía, o sea, todo lo que hay alrededor de un equipo como el Krasnodar, obviamente es un jugador que va a llegar en muy buena competencia. Así que es muy importante también ver esos goles que llegan de Rusia. Sí, yo creo que es un jugador, Tito, que me parece que le ha faltado, obviamente, una visión de parte del cuerpo técnico hacia él. O sea, todos los cuerpos técnicos lo han ignorado, esa es la realidad. Pero es un hombre que, si usted lo mira, en todos los equipos donde ha estado, ha hecho goles. Y ha estado, y no ser goleador en equipos de no tanta talla, en la Bundesliga, es porque, de verdad, hay una muy buena condición. Estuvo en el Colonia, marcó goles, estuvo... Maguncia. Sí, en dos equipos y en los dos goleadores. En el Jerta de Berlín. Y ahora se va al Krasnodar, al Krasnodar, y hace goles, y hoy es goleador. Me parece que hay que mirar, hay que acercar a ese tipo de jugadores. Y me parece que hace rato, mucho rato, merecía una posibilidad. Han pasado jugadores con muchos menos números, con muchas menos campañas, o peores campañas, o no tan buenas campañas, que sí han tenido la posibilidad, han sido vistos, los llaman, los consienten. Y a Córdoba, que es un hombre que, o sea, las cifras solo invitarían a venir, venga hermano, a ver qué es lo que usted tiene, muéstrenos aquí. Las solo cifras, ¿no? Las cifras lo respaldan como para pensar en qué es jugador que hay que tener en cuenta. En una época, en el fútbol colombiano, nuestros delanteros estaban en Atlético de Madrid. Sí. Sí. Sí, estaban en Atlético de Madrid, volantes en el Real Madrid, extremos en el Chelsea. O sea, era otra la realidad. Y John Córdoba siempre estuvo en equipos, digamos que, no en los principales equipos de cada país. Pero a mí lo que me llama la atención es que él siempre fue un hombre seleccionable, ¿no? Siempre. Siempre fue un hombre seleccionable. Ahora, partiendo de esa base, siempre fue un hombre seleccionable que de pronto no jugó en los equipos más top de cada país donde estuvo. Pero, ¿por qué Peckerman, Reyes, la gente la está viendo, Reyes, Queiroz, Reinaldo Rueda y Lorenzo? Cinco entrenadores. No es uno solo. Cinco entrenadores no lo llaman. Sí, pero, Campo, ahí tengo que decirte que tienes razón, pero había más competencia en otras épocas y por eso le hacía esa pregunta. En una fecha de Champions te marcaba gol. Tito, sí, pero, Tito, marcaba gol Zapata, que marcaba gol, asistencia de Muriel, gol de Jackson Martínez, Teo en el Sporting hacía un gol y el jueves en Europa, en la Europa League. Pero, Tito, no todos estuvieron los últimos 10 años. Claro, Tito. No todos estuvieron los últimos 10 años. Yo le digo, pero más o menos estuvo graneado. ¿Qué diferencia hay entre John Córdoba y Suárez? ¿Qué diferencia hay entre John Córdoba? Le voy a poner con hombres que fueron convocados en el último tiempo. Martínez. John Córdoba y Suárez. Martínez. John Córdoba y Morelos. Sí. John Córdoba y el que está en las Águilas de la América. Roger Martínez. Gracias. Roger Martínez. Está bien. ¿Qué tanta diferencia hay? Fueron convocados alrededor, alrededor. Nunca fueron convocados para que fueran el 9 de la selección y de hecho ni Luis Suárez ni Morelos Marino han sido titulares de la selección Colombia. Han sido jugadores que han estado por ahí. Por eso es más llamativo todavía. Por una cuestión de altura, ¿no? Por esa razón le cité una serie de ítems que van más allá o que salen de la cancha, que no son irreales ni me lo estoy inventando. La famosa palanca de la que siempre hemos hablado, el padrino y en este caso inclusive la prensa, viejo. Es un jugador con muy poca prensa y hay que decirlo, aquí hay otros jugadores que gozan del afecto de la prensa, hermano, y eso da una mano, no te creas. Claro, claro. Yo entiendo la argumentación de Tito en la época de... No, no, que entiendo, Tito, tu argumentación en otros momentos, en la época de Zapata, de Muriel, en fin, de Borja, pero en este, y digamos que el pasado ya quedó atrás, ¿cierto? Pero en esta época de Lorenzo, cuando hemos pasado una eliminatoria y hemos pasado siete partidos sin marcar gol, ¿cierto? Sin la posibilidad de ir a una Copa del Mundo. En esta nueva era de Lorenzo, creo que en este momento era para llamarlo ahora. Creo que, y es la preocupación mía, yo creo que ya las oportunidades, por lo menos de visualización de Lorenzo, se acabaron. Yo creo que aquí, en el reto frente a Japón y frente a Corea, va a llamar a su equipo ideal de eliminatoria. Y no tuvo, ¿no?, John Córdoba, la posibilidad de estar en los partidos. Por ejemplo, el de Estados Unidos era para poderlo llamar, para poderlo ver, o cualquier otro, ¿no? Pero ni uno solo, ni un solo partido, eso es absolutamente increíble. Sí, sí, sí. Recordemos también que él en el 2021, en diciembre, tuvo una lesión. Yo sí compro que contra Luis Suárez, contra... Él tuvo una lesión en 2021. Yo creo que John Córdoba gana. Gana. Sí. Gana. Claro. No, y sobre todo cuando está muy bien. Porque Luis Suárez es un peladito que está arrancando, que ha hecho... Sí, Luis Suárez, sí. Gana, gana. Ahí se la compró toda campo. Y Luis Díaz, Luis Díaz, que además viene... Pudo por lo menos haber discutido. Sí, señor. Sí, 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 creo. Mire, Duván Zapata, lo que les decía, apenas se está recuperando de una lesión, apenas volvió con el Atalanta. No, no juega. Luis Fernando Moreira, cinco meses sin hacer gol. Viene una camada interesante. En México varios colombianos están haciendo gol. Pero cuando pensamos en Europa, Tito, que no tenemos jugadores que se están teniendo una gran actuación en Europa, es momento de ver jugadores como John Córdoba, que viene haciendo las cosas bien. Yo creo que ese es como el llamado, lo que está insistiendo Richie. Sí, es que es cierto, John Córdoba viene haciendo las cosas bien. Y tiene una capacidad enorme, porque es que más allá de los datos que nos entrega, la potencia, la rapidez de este hombre, él no solamente hace goles, sino que asiste. Creo que hay que acercarlo a la Selección Colombia. Yo le... pues sí, como esa es la pregunta de la producción, si hay que acercarlo, yo sí lo acercaría a esta Selección. Richie, es que vea, es hasta injusta nuestra producción. Le voy a poner el ejemplo y ya usted para cerrar este bloque. Es tan injusta nuestra producción, y esto lo hago con todo respeto, que dice, ¿cuál crees que deberían ser los delanteros de la Selección Colombia? ¿Sí? Y pone a Falcao, se lo merece el goleador histórico, todo eso. Ponen a Borja, Borja está haciendo goles, perdió la titular en estos partidos por un problema de lesión, hace goles. Pero ponen a Óscar Stupiñani, a Harold Preciado, que está jugando como segunda punta, y no ponemos a John Córdoba. Entonces, desde ahí, es que de verdad John Córdoba parece muy poco, lo que decía Marino. Creo que le falta un poquito de promoción, ¿no? Yo creo que Marino tiene mucha razón. Me parece que le falta, le falta a John Córdoba siendo, o sea, además, porque es un tipo asequible, no es de los que se esconde. No es un personal que dice, llámame mañana. Ve, mira, habla con el secretario de prensa a ver si me dan permiso. No, si él puede, sale y está. Y eso me parece que es un punto a favor. Yo sí siento que, en ese sentido, los cuerpos técnicos han sido tacaños a la hora de pensar en un jugador como John Córdoba. Le digo, las solas cifras de John Córdoba lo venden, por lo menos para que lo miren en Selección Colombia. Un jugador que lleva esa cantidad de goles en Europa y esa cantidad de goles en un campeonato tan competitivo como el de la Bundesliga, me parece que merecería ser observado. Mínimo. Richard. Es un jugador sano, tíxer. Y esas son las conocidas únicamente por la producción, de conexión, ni por Tito. No únicamente las conocemos nosotros y la producción. Es así, las tiene que conocer un cuerpo técnico, por el amor de Dios, inclusive más extensas que nosotros. Entonces, si no lo llaman, es porque no les da la gana y punto. John Córdoba, Alexis Pérez y David Machado son jugadores que pueden llegar a las semágenes. Queda esa sensación y lo que le preguntaba Campo a John, queda esa sensación incómoda tras saber lo que estaba pasando también con la selección venezolana, de qué posibilidades de varios jugadores. No, no, pero nunca lo llamaron. Por eso no, nunca lo llamaron, pero queda esa sensación de que no es John Córdoba, no estamos hablando de John Córdoba que nunca tuvo ese acercamiento con selección, sino que queda la sensación, Tito, de que pronto se quedaron por fuera jugadores que... Vale, yo no quiero defender a José Pekerman, no soy su defensor de oficio, pero Pekerman podía contar con Falcao en su mejor momento, contaba con Teófilo Gutiérrez, goleador, contaba con Jackson Martínez que era suplente, ya Jackson Martínez era suplente. Pero creo que a Carlos Darwin lo borraron de la selección. No, posiblemente, pero en una selección que tenía jugadores por todos lados y era una cuestión, me parece que de criterio y de gustos. Hoy no hay delanteros, hoy tenemos la Champions y no aparece ningún delantero colombiano. Champions, no estamos hablando de semifinales, estamos en octavos de finales de Champions, donde siempre teníamos un par de jugadores colombianos ahí de nueves y para jugar. Estamos en la baja, si en la baja no alcanza para llamar a John Córdoba, yo creo que la familia Córdoba se tiene que despedir del sueño. Tito, Tito, y un detalle, yo creo que si no lo llaman ahora va a ser muy difícil. Sí, y un detalle aparte que me parece interesante, hombre, cuando Marino le preguntó, ¿cómo así? ¿Qué hacen reuniones hasta las 1 o 2 de la mañana? Qué bueno jugar en ese equipo. Me parece que hay una cosa muy interesante que nos deja John Córdoba. Quisiera preguntarle a los equipos en Colombia cuántos equipos en Colombia se reúnen, por ejemplo, para ver un partido mañana de Copa Libertadores, cuando están los equipos colombianos en competencia. Cuando se reúnen, van a comer, ven un partido y hacen ese tipo de cosas. Me parece que esa frasecita o esa exposición que nos hizo John Córdoba también se debería aplicar aquí. Me parece que sería buenísimo. Si el partido es a las 9 y media o 10 de la noche, ningún equipo en Colombia lo haría. ¿Por qué? En Colombia ningún equipo soportaría que la prensa descubriera que un jugador a la 1 de la mañana está en la calle. Oye, si usted... Yo le pongo un ejemplo. Yo le pongo un ejemplo. Es que yo lo anoté porque me llamó la atención. Usted se imagina... Ellos estaban reunidos a las 2 de la mañana. Si usted se imagina que jugadores de Nacional, América, Junior, Medellín, Once Caldas, en la situación que están hoy, lo descubra alguien a las 12 y media de la noche. No voy a decir ni a la 1 de la mañana. A las 12 y media de la noche, el escándalo que se haría en Colombia. Pero, Campo, quiero decirle que el partido de Champions se terminó hace una hora. A las 5 de la tarde. Yo le pongo un ejemplo. Y a las 6 era la cita. O sea, el que se revirió para ver. Para asesinar. Al llamado... Yo le pongo un ejemplo. Pero habla bien. El partido de Libertadores a las 8 de la noche. 8, 10 a las 10. El partido de Libertadores a las 8 de la noche. El partido se acaba a las 10. Se quedan conversando hasta las 11 y media. Bajan al parqueadero y mientras sacan el carro son las 12. Y a las 12 y cuarto de la mañana lo encuentran antes de llegar a su apartamento. ¿Sabes el escándalo que se armaría aquí? No. Nosotros esa cultura no la tenemos. No, por ahí tenemos. Por eso es que el fútbol desde nosotros es tan chiquito. Puede que sea por eso. Porque pensamos así. Y ahí nosotros tenemos una responsabilidad. Por eso el fútbol no es chiquito. Porque se imagina que es una rueda de prensa. Eso, Campo, eso es cultura. Por eso. Y nosotros no la tenemos. Ah, pero es que nosotros no la tenemos. No nos podemos quedar todos los días y todos los prefieres. Totalmente de acuerdo. Pero no vengamos ahora a decir, oiga, qué chévere que está allá cuando nosotros acá no la tenemos. Yo que, pero sí. No la tenemos. Me parece que es una enseñanza. Yo prefiero. Por eso me llaman la enseñanza. Es una enseñanza para todos. La verdad, la verdad es que es una enseñanza para todos. Dime, Marino. Después de haber visto. A ver. Yo prefiero encontrarme a los jugadores del América del Cane y cualquier equipo a las 11 de la noche, 12 de la noche, después de haber visto en grupo un partido de fútbol de Copa Libertadores y una cena, que encontrármelo a las 11 de la noche, borracho y estrellado como pasa. Ah, bueno. Ahí pasa, por eso le digo. Señores, voy a hacer este bloque con una anécdota. Sí, pero es que hay que aprender. A Carleto Ancelotti se para un periodista y le dice, señor Mr. Ancelotti, ayer vieron al señor Ronaldinho, andugaba en el Chelsea, en el Milan, a las 5 de la mañana en una discoteca. ¿5 de la mañana? Dice, ¿a qué hora lo vieron? A las 5 de la mañana. ¿En dónde? En una discoteca. Ah, él tenía permiso hasta las 6. Otra pregunta. Vamos a mirar qué hacen dentro del campo. Pauta cultura, seguramente. Señoras y señores, vamos a hacer una brevísima pausa y ya venimos. Estamos en la ciudad de Medellín. A ver, a propósito de nuestra encuesta en la actualidad, ¿cuál cree que debería ser el delantero titular de la selección Colombia? El 9. Falcao García, 37. Vean qué bien marca Falcao, ganando Falcao. Juega muy poquito, hay que decir. Yo soy falcaísta, pero tengo que decirlo. Juega muy poquito, de aminoticos. 32, Miguel Ángel Borja, que no jugó el último partido. Más reciente partido estuvo en el banco. En River, Oscar Stupiñán, que juega en Championship de Inglaterra. Y Harold Preciado, que viene haciendo una buena campaña, aunque juega como segunda punta. Pero es goleador. Como segunda punta. Es goleador de Santos Laguna. Breve pausa. Ya venimos. En México, Harold Preciado ya veíamos y lo decíamos que es goleador en el Santos Laguna. Nicolás Benedetti con Mazatlán. Aviles Hurtado en el Pachuca. Omar Fernández en Puebla. En Argentina, ya lo decíamos, de Borja. También por ahí aparecen Fabra y Sebastián Villa. Que bueno, Villa en los últimos partidos no ha tenido una muy buena actuación. John Arias en Brasil con Fluminense. Está marcando goles. Juan Camilo El Cucho Hernández en el Columbus Crew de Estados Unidos. Que el profe por ahí también ve a estos jugadores. Y lo que yo digo es que en este momento, como dice Marino, hay que llamar a los jugadores que estén en el mejor momento. Independiente del continente o del lugar en donde estén. Necesitamos esa mezcla que sabemos que quiere el profesor Néstor Lorenzo, Tito. Entre esos experimentados como James, como Falcao. Y esta nueva sangre que le puede inyectar talento. Y James... Hoy, ¿quién es el replazante de James? Yo creo que Juan Fernando Quintero. Que está jugando en el Junior. Juega. Y lo hemos defendido acá porque pese a la mala situación del Junior de Barranquilla. Y que no ha hecho ni un solo gol ni una asistencia. Es una cuestión circunstancial del juego. Hoy es 7 de marzo, Tito. Supuestamente James estaría para el 12 de marzo. Que es el clásico. O bueno, el partido ante el líder de la Liga Griega que es el... Vamos a ver, vamos a ver. Ricardo dice... Lo esperan para ese día. Ricardo Nado dice, mire, puede recuperarse, pero muy posiblemente más adelante recaiga. Y lo dice con la experiencia. Sí, Tito. Ojo, dicho esto, hace cuánto no veíamos a un James Rodríguez que a esta altura de la temporada lleva 17. Estas son imágenes de hoy, Carlitos. Lleva 17 partidos jugados en Grecia. Sí, sí. Y creo que esa es una buena cifra. Yo creo que donde menos se ha lesionado en las más recientes temporadas, precisamente, es en Grecia. Es en Grecia. Carlos. Y donde más ha jugado. Donde más y mejor ha jugado, porque su paso por Qatar no fue bueno. Bueno, en Grecia nos hemos centrado nuevamente en el juego de James, en donde juega, por qué lugares pisa el área, cuántos centros levantó, hizo un gol de cabeza. Nos ha puesto a hablar nuevamente de fútbol en relación a James. Pero yo sí sigo pensando lo mismo. Más allá de James y los demás, gracias... Vean, sinceramente les digo, ojalá la eliminatoria comience en diciembre de este año. Sería lo mejor para la selección Colombia. Y que de aquí a diciembre juegue seis partidos amistosos si puede. Pero, Campo, qué lástima que estemos pensando así. O sea, yo sé que esa es la realidad, pero qué lástima que estemos pensando así, que nuestros jugadores estén en ese bajo nivel y tener que esperar a que sea... Pero mira, es bueno, a ver, centrales. Los centrales principales, que lo dijimos todos, y creo que coincidimos, que vamos a tener centrales para 10 años, que eran Davinson. Y Jerry Mina no pasa por su mejor momento. Tampoco. ¿Es cierto o no es cierto? Ah, pero Tito, no son los únicos. En los que estábamos acostumbrados a ver. En ellos. ¿A quién es? Porque hay otros jugadores que se están destacando, que no han sido llamados o no han tenido titularidades, eso es otra cosa. Sí. Tito, a mí me da pena, pero es que hace rato nosotros todavía estamos pensando en qué Davinson y Jerry Mina son los centrales de la selección Colombia. Yo creo que me parece que lo que nos ha mostrado la realidad es otra. No son los titulares de selección Colombia, o por lo menos ya no son tan titularísimos como siempre fueron. Eran los titulares ni por juego ni por continuidad. Eran, eso está claro, eso está claro. Pero ahora hace dos temporadas, Tito. El problema, el problema real es que no sabemos cuáles son. Está bien, está bien, sáquenlo, Vichy. ¿Cuáles son los nuevos? Dígame cuáles son los nuevos consolidades centrales. Que el problema es cuáles son. ¿Cuántos partidos han jugado? ¿De dónde van a salir? Yo creo que el técnico ha probado. El técnico ha probado. Por eso habla de diciembre, Vanessa. ¿A quién ha probado? A Alexis Pérez. A Perú. A Perú. A Perú. Pero así es. Perú. A Perú. Un partido. Ah, hay que seguirlo probando. Pero siempre le buscamos a Perú. ¿Cuántos partidos tiene con la selección Colombia? ¿Cuál es el primer partido sorteado contra Brasil? ¿Quiénes son los primeros? Es la realidad porque nadie había hablado de Alexis Pérez. Muy difícil. Bueno, vino, se probó, vino, se probó y tendrán que tener probado. Pero mira, Tito. Nos vamos a quedar toda la vida llorando y esperando. No, para eso son los partidos amistosos, para ver quiénes funcionan y quiénes no. Porque el problema es que si la eliminatoria comenzara ya, después de dos partidos, descabezamos a buenos jugadores. El grave problema nuestro es que todavía estamos pensando en Jerry Mina y Davidson Sánchez como los titularísimos de selección Colombia y en que Falcao lo va a salir para clasificar. Yo lo que creo es que acabamos de tener un invitado. Yo lo que creo es que el problema no es dónde están los que venían jugando. Ese no es el problema. ¿Qué tienen que demostrar Jerry Mina y Davidson Sánchez hoy en día? Nada, solo tienen que jugar. Solo tienen que jugar en sus equipos. Ya ellos son mundialistas, hombres de selección, tienen mil partidos de eliminatoria. Si ellos no están bien, la gran incógnita es, bueno, ¿y a quiénes va a poner Lorenzo? Porque a nosotros no pudo parecer que Alexis Pérez jugó bien, pero a él le pudo parecer que Gina jugó mejor. ¿Cuál es el lateral derecho de la selección titular hoy? Entonces, ¿qué pasa? Que en Colombia somos muy dados, y durante mucho tiempo hemos sido muy dados, a exigir, no, de inmediato, no, vamos ya, juegan un partido mal, pum, descabezados de inmediato de la selección buenos jugadores. Campo, Campo. Pues yo sí creo que para él mejor... Llevamos como un año y medio esperando que Jerry Mina se recupere otra vez, y que Alexis se recupere a su gran incógnita. Y eso que tiene de malo. Estamos hablando todos hace unos tiempos, chicos. El problema es que durante un año y medio no se ve cuál es el titular. Nos vamos a quedar otro año y medio más. ¿Y quién es el titular después de año y medio? ¿Quién es el titular? Ahí hay que poner. ¿Por eso a quién? Ahí está. A mí no me parece, no me parece descabellado decirle a Ginás, venga hermano, póngase esta camiseta, vaya. A mí sí me parece muy descabellado porque a nivel internacional... ...los jugadores colombianos del fútbol local han demostrado poco. Por eso le ha ido como le ha ido a los equipos colombianos. Yo lo que no consigo es que tengamos que seguir... Es Ginás, es un jugador que fácilmente podrían quemar. Y es mejor irlo llevando poco a poco, probarlo en la mitad o sea. Pero cuando Ginás tiene 26, 27 años... ¿Y cuántas copas Libertadores ha jugado? Ah, no, pero es que tiene que jugar. ¿Cuántos partidos oficiales con selección ha jugado? Si no juega... ¿Y cuántos partidos con selección oficial ha jugado? ¿Con el nivel que tiene? ¿Cuántos? No, llegó Alexis Pérez, por ejemplo. No llegó Alexis Pérez. Pero ha jugado en solo partidos. Déjame jugar un solo partido. Trégaleme un segundito. No es así tan fácil de poner y ya. No, pero tampoco nos vamos a enterrar con los mismos toda la vida. Yo no estoy diciendo eso, eso lo está diciendo Tito, yo no. Tenemos... Chicos, ayúdeme, ayúdeme, ayúdeme. Marino, ¿con quién está de acuerdo? ¿Usted cree que es poner a Ginás con alguien más? ¿O se faltan muchos partidos para enfrentar a Brasil en la eliminatoria? Digamos que Brasil es el primer rival. ¿No deberíamos tener una pareja consolidada que no vamos a consolidar de aquí a allá? ¿Porque no va a haber 10 fechas FIFA? Le respondo con este planteamiento para que miremos cómo somos y nos revisemos. Acabamos de entrevistar a un hombre a 20 y pico de horas de aquí, pues vía aérea que está en Moscú, a Córdoba. Lo hemos ponderado inmediatamente, como lo han tenido en la cuenta de la selección, las cifras, etc., etc., lo depreciado en México, qué tal y qué tal y qué tal. Y la encuesta que lo muestra la producción está pidiendo como número uno a Falcao, que juega un minuto en los partidos, por favor. Entonces. Carlitos. ¿Seguimos pidiendo a los que no juegan? Sí, no, yo, mire, yo creo que no hay que ser extremista y decir que la eliminatoria comience en diciembre porque los retos hay que afrontarlos. Entonces, hay que afrontar el reto con lo que tengamos, ¿sí? Por ejemplo, mi central hoy, un central mío es John Lucumí. John Lucumí ha tenido un par de actuaciones muy interesantes en el fútbol de Italia recientemente. Después le busco otro compañero. Puede ser que lleguemos al mes de diciembre y todavía Jerry Mina esté de suplente. Puede ser que... Pero hay una diferencia, habrá jugado más partidos amistosos, los nuevos habrán entendido más la idea del entrenador y llegarán con más minutos a esa etapa de eliminatoria. No, 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 yo no entiendo. No como ahora que no han jugado mucho, han jugado un partido, imagínense, ¿sabe hace cuánto está siendo convocado Lucumí? Hace años. Y usted acaba de decir, hubo un par de partidos. Pero, pero, pero. Vamos a darle rodaje a los nuevos. Sí. Si lo que se va a hacer es una renovación en la selección, porque los históricos están bajos de nivel. No, no, no. Eso es obvio. Entonces, si vamos a hacer una renovación en puestos, vamos a darle partidos amistosos, que el técnico afiance su idea, que ellos se agarren confianza, que él los conozca más. Y veremos de aquí a allá, si en diciembre, si a los que les molesta que uno hable de Falcao, si Durán está haciendo goles. Y si Durán está haciendo goles, será convocado. Porque de aquí a diciembre Durán debe jugar más. La renovación tiene que ser graduada. No, no puedo. En una sola bolsa me enteré a todos los jugadores. ¿En el último partido de amistoso Falcao siguió haciendo goles? Sí, no, y hay que llamarlo. Y si hace goles con Selección Colombia, si juega un solo minuto en el Radio Vallecano, y si hace goles con Selección Colombia, que es donde necesitamos que haga goles, pues lo llamamos, indudablemente. Pero yo creo que hay que afrontar el reto, ¿cierto? Yo creo que David Ospina en 20 días va a estar listo. Yo creo que Luis Díaz va en buen proceso. Y hay que afrontar el reto con lo que tengamos, porque nos vamos a quedar ahí esperando a ver partidos de amistos en la convocatoria. Frente a Corea y frente a Japón, va a ser un gran entrenamiento para saber en qué estamos. Sí. Sí. Pasa lo mismo, hablamos de la selección y obviamente nos sale el corazón y queremos lo mejor para la selección y por eso nos sube un poquito la pasión. Lo cierto es que a no ser que juegue un Carlos Cuesta con un Lukumi, ahí hay memoria. Claro, es que además en parejas centrales se necesita que sea casi que... Ahí hay memoria de trabajo, claro, mucho tiempo. Cierto, muchos años. Pero si vamos a llevar a Ginás con Alexis Pérez, buenos jugadores los dos, nunca han jugado. Minuticos en ese, seguramente en el entrenamiento. Y sobre todo hay sociedades que tienen que ser de mucho, de mucho. Y se arranca la eliminatoria en septiembre, habrá cuatro partidos para preparar ese juego. No hay tiempo. Y prefiero dos partidos más. Son, Jerry Mina está lesionado y el presente de Davidson no es bueno, no es bueno. Infortunadamente ha perdido mucha de su seguridad, los atributos que lo llevaron a ser el jugador más caro de Países Bajos en su historia. 42, no se nos puede olvidar. Y son jugadores que no han perdido, no han pasado los 30 años. Ojalá Jerry desde el aspecto médico y Davidson desde el aspecto futbolístico se recuperen. Son tremendos centrales en mal momento. Estoy con Ricardo, no los llamaría por su momento, pero hay que recuperar esos jugadores. Y armar una pareja centrales hoy es muy difícil, a no ser que tengan la memoria de trabajar en el mismo equipo, como pasa con Cuesta y con Lucumí, que ya no trabajan juntos, pero que trabajaron mucho tiempo. Bueno, entonces... Ahí está Cristian Zapata que volvió a ser colombiano. Disculpe. Bueno, es suplente. Estuvo lesionado mucho tiempo. Recién acaba de volver. Sí, 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 estuvo lesionado. Yo les hago una pregunta. ¿Cuál es el afán de que la eliminatoria comience lo más rápido posible? ¿Cuál es la diferencia de que comience en septiembre o comience en diciembre y tener dos o tres partidos amistosos más? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia real? No, es que nadie tiene afán. ¿Quién está ahí? Ninguno. ¿Cuál es el afán? Que comience en diciembre. No, creo que no hay afán. Que los jugadores se recuperen. No, nadie tiene afán. Estamos diciendo que los retos hay que asumirlos en el tiempo. Que los jugadores se recuperen. Afán no hay. Claro, los retos los tienes que asumir cuando tus jugadores estén en el mejor momento. Aquí no hay nada. Entonces, en septiembre, a Colombia hoy no le conviene. Eso es muy relativo. Que comience en diciembre. Eso es muy relativo porque nadie va a saber, a ciencia cierta, qué va a pasar cuando arranca la... Lo único real es que se jugarían más partidos amistosos. Nadie sabe. Lo único real es que se jugarían más partidos amistosos. Jerry se pone bien, como queremos todos. Davinson vuelve a jugar porque a Davinson no se le jugó, no se le olvidó jugar al fútbol. Uno no gana una Copa Libertadores a los 20. Uno no es el mejor jugador de la liga holandesa a los 21 y medio, a los 20 y medio. Uno no llega por 42 millones a un equipo como el Tottenham. Uno no es figura con un técnico como el que lo llevó al Tottenham y estuvo primero como Pochettino. A uno no se le olvida jugar, pero uno tiene malos momentos en la vida. Si recupera su nivel y Jerry vuelve a estar, seguramente va a ser una pareja súper competitiva para estar con la selección Colombia. Bueno, me tengo que ir al corte. Tengo que ir al corte. De aquí a diciembre ya cambió. De Venezuela, lo tenemos que hablar. Sí. Sí. Vamos a ver qué pasa de aquí a allá. Bueno, breve pausa. Nos vamos. Vea, sigue punteando Falcao, lo dice Marino. No juega Falcao García, no hace goles, no juega, pero la gente, por su cariño. Pero digamos que el técnico mira rendimientos. Pero seguramente lo va a llamar porque quiere. Pero es una tendencia lo que la gente quiere. Dime Richi, para irnos rápidamente al corte. No, no, no. Que todas las encuestas con Falcao, no hay forma de que Falcao pierda una sola encuesta. Sí, yo también lo hubiera puesto. Y esto hace rato, usted y yo, no sé. Es el doctor Peláez. ¿Cuál es el mejor marido de la selección Colombia? Falcao gana. ¿Cuál es el mejor papá? Falcao gana. ¿Quién gana en el partido? Casados y solteros. Falcao gana. Todas las encuestas las de una Falcao. La única diferencia es que yo, la única que votaría es cuál es el mejor delantero y votaría por Falcao. Es como lo pido. Las demás no. O sea, no hay forma, no hay forma de ganar una encuesta Falcao, viejo. No hay manera. Por favor, déjenme ir a la pausa, se lo pido, señor Henao, por favor, se lo pido, se lo pido. Pausa. Pausa. El pausano con lo pide. Bueno, uno de los grandes temas siempre que pase algo con José Pekerman, va a ser noticia en Colombia por todo lo que pasó, seis años, dos clasificaciones a mundiales, la mejor participación de Colombia en el mundial. Y después siempre habrá críticas, hubo equivocaciones tácticas, estratégicas y muchas circunstancias que, pues desde mi punto de vista futbolístico nunca fueron comprobadas, desde mi punto de vista periodístico nunca fueron comprobadas, porque hay que mostrar pruebas, me parece a mí, desde mi ética de labor que siempre he aplicado. Yo les cuento, compañeros, tengo la posibilidad de escribirle a Pascual Lescano, la escribí hoy, me dijo que efectivamente se iban, cuando se estalló la noticia para chequearla, para comprobarla, no sé si ustedes también han hecho sus pesquisas, y me dijo que tiene algún inconveniente de salud y que efectivamente se iban por unas cuestiones de incumplimiento. Hay otras versiones que vamos a ver si entre todos que somos periodistas le damos la visión total de lo que sucedió en Venezuela. Ritchie Campos, si quiere arranco ahí en Bogotá, de lo que conocemos, porque también hay otra versión que tiene que ver con algunas circunstancias, digamos que ilegales que se hicieron a través de los dineros que recibía el cuerpo técnico de la selección Venezuela. Por eso pongo los dos panoramas, las dos cartas sobre la mesa. Si quiere arranco en Bogotá, sobre esta circunstancia de la salida de José Pekerman, que aparentemente no había arrancado bien desde lo futbolístico, tomando todas las categorías del fútbol venezolano, compañero. ¿Y eso es lo más triste? Que desde el trabajo futbolístico se venían haciendo las cosas muy bien. A mí no me preocupa que Pekerman sea técnico de Venezuela o no, la verdad me tiene sin cuidado. Lo que sí me llama la atención son las repercusiones que obviamente tiene acá. Porque es que, no sé, también habría que preguntarle a miembros de ese cuerpo técnico, del staff de él, es cierto que salieron por manejos poco éticos en las convocatorias de jugadores. Porque en realidad de eso es lo que se les está acusando por parte de un lado de la historia y lo que en realidad tendría repercusiones para nosotros. Porque acá siempre fue un rumor sin pruebas que se hacía eso. Lo raro es que acá ningún futbolista nunca se quejó de nada. Ningún futbolista. Y hay futbolistas que salieron de la selección de manera extraña, como Dorland Pavón o como el mismo Carlos Darwin Quintero. Que igual después nadie los pidió. Porque se los pidió a Carlos Darwin, los piden ahora que está en el América. Pero en la época de la selección, cuando la selección ganaba y demás, nadie pedía a Carlos Darwin Quintero. Y a mí sí me llama la atención, por ejemplo, que siempre se... Y por eso digo, le tocaría hablar a los jugadores y manifestar qué fue lo que pasó. Porque yo recuerdo que a Pascual Lescano, hasta los cumpleaños le festejaban los jugadores de la selección. Se los festejaron en el Mundial de Rusia. Es decir, ahí en la selección, en ese momento, el ambiente era de cordialidad y todos amigos. Pues, yo la verdad no tengo argumentos, cito. La verdad tengo que ser honesto. No he hablado con nadie de Venezuela. Las versiones que simplemente aduce la prensa. Le tengo que creer a quien hoy ha expuesto esa charla directa. Por ejemplo, usted que habló directamente con Pascual y le dice esto. Bueno, obviamente, desde Venezuela, la prensa habla de incumplimientos, de un malentendido, de malos manejos en el aspecto económico, monetario. Entonces, que hay una auditoría, que esa auditoría obviamente va a esclarecer la realidad en torno a los manejos que se había hecho por parte de Pascual Lescano de los dineros que le habían entregado. Bueno, pero simplemente son versiones, realmente nada oficial. Lo único oficial es lo que usted acaba de entregar, pero esa es una parte, ¿no? Es la parte del cuerpo técnico y la parte de Pascual Lescano. Lo que pasó o no pasó en Colombia, creo que quedó absolutamente claro. Cuando aquí le dijeron a Peckerman, quédese usted, sin Pascual Lescano, él no quiso quedarse porque aquí no se aguantaban un solo minuto más a Pascual Lescano. Y eso es un hecho real. Los manejos, todo lo que él incidió, todo lo que él manejaba dentro de la Selección Colombia, eso quedó con muy mal sabor. Puede que los jugadores no digan nada, puede que los que estuvieron allí no digan nada, pero quienes manejaron y quienes terminaron y quienes estaban en la Selección Colombia, terminaron hastiados con el manejo de Pascual Lescano en la Selección Colombia. Pero los miembros del cuerpo técnico, algunos sí hablaron. ¿Carlitos? Algunos sí dijeron y se lo decían a uno. Sí. Porque ellos querían tener control hasta en los chips del celular, por ejemplo, cuando viajaban a otros países. ¿Se lo dijeron así o a son de chisme? No, a son de chisme no, a son de versión. De chisme sería decir algo que de pronto no es cierto. Y yo no me atrevería a hacer eso nunca. Hay chismes que son de chisme. ¿Sabes qué es lo que pasa? Pero sí lo manifestaron. Que inmediatamente uno le dice, venga, prendo la cámara y se lo dice en Colombia. Nunca vi. No lo dicen. Yo nunca vi una entrevista. Y fue lo que ellos nunca quisieron decir. Yo nunca vi. Hay una cosa muy obvia. Por eso, por eso yo digo. Hay una cosa muy obvia. ¿Cuántos miembros del cuerpo técnico siguieron con Peckerman? Campo, es que una cosa es que se lo digan aquí, aquí por debajo de cuerda. Otra cosa es que venga, ponga la cara frente a una cámara y responsabilice de lo que dice. Pero es muy simple. ¿Cuántos miembros del cuerpo técnico siguieron con Peckerman? Ah, ahí está la respuesta. Sí, sí. Mire, en la época Peckerman... Esa es una conjetura. Época Peckerman de Venezuela, la Federación Venezolana de Fútbol hizo una inversión muy importante en términos económicos, ¿cierto? En jugar partidos amistosos en el Medio Oriente, en Europa y demás. Y ese trabajo, ese trabajo, no sé si sirva para el futuro, seguramente va a servir lo más complicado para Venezuela en búsqueda de su clasificación histórica a una Copa del Mundo, es que se corta un proceso. Yo he hablado hoy con varios periodistas, amigos y colegas en Venezuela y me dicen que esto no es nuevo, que la molestia ya de la Federación Venezolana con Peckerman y la doble vía ya existía, ¿cierto? Pero todo lleva a un camino y a un sendero y tiene que ver con Pascual Escán, ¿cierto? No le gustaba a la Federación Venezolana de Fútbol la forma como se inmiscuía, como tomaba decisiones, como estaba allí, que eran, decían ellos, inapropiada para lo que querían ellos y para lo que prenderían con el acuerdo inicial que hicieron con el entrenador. Carlitos. Entonces, aquí se repite la historia, ¿sí? Perdón, perdón que te corte el chorro ahí, pero muy mal la gente que contrató a Peckerman y a Pascual Escán, muy mal, no hicieron ninguna investigación de lo que sucedió en seis años acá. Pero claro. Es que, Tito, nosotros hablamos con el presidente de la Federación de Fútbol de Venezuela. ¿No? Porque ellos saben las condiciones con las cuales llega Peckerman. No, 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 nosotros hablamos con el presidente de la Federación de Fútbol de Venezuela en primer toque. Sí. Es un tipo muy joven. Y a diferencia de acá, allá, Pascual Escán tenía un cargo en la Federación. ¿Tiene cargo? Correcto. No era el representante de Peckerman. Claro. Él llega a la Federación con un cargo. Digo, el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, en esa entrevista, además reconoció que el acercamiento con Peckerman se da por lescano, porque el amigo de él es lescano. De hace mucho tiempo atrás, dijo el presidente de la Federación Venezolana. Entonces, si usted tiene un amigo de hace mucho tiempo, le da un cargo en la Federación, usted sabe lo que está contratando. Claro. Ahora, no jugó un solo partido oficial, ¿no? Es decir, se cortó un proceso de taco realmente increíble y ahora ha recomenzado el trabajo en Venezuela. Ellos terminaron la eliminatoria anterior, no, en final de la eliminatoria, no, pero en esta época no, en la eliminatoria anterior. Marino, para ir cerrando el tema. Bueno, ya que me pregunta, pues le respondo. Yo he tenido dos interrogantes desde el comienzo. Primero, ¿por qué se fue Peckerman a Venezuela? Segundo, ¿por qué contrató Venezuela a Peckerman? Y aquí me acuerdo de ese amigo mío que en toda fiesta pegó un petardo. Y luego de ello se disculpa. Si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Yo creo que queda perfectamente. Bueno, Vane, para ir cerrando el tema. Yo solo quiero decir que a mí sí me parece triste, sobre todo porque queda la inquietud y queda la duda del proceso nuestro. Con Selección Colombia, más allá de los resultados y que el proceso con el profe fue muy positivo. Fue muy positivo porque deja la nostalgia también de esa Selección Colombia que tuvimos en ese entonces. Y me parece triste porque yo sí pienso más allá de nuestro fútbol. A mí me gusta tener un continente competitivo. Me gusta ver a las diferentes selecciones competitivas. Entonces sí me parece triste por el fútbol de nuestro continente. Pero bueno, también queda esa sensación de qué fue lo que pasó entonces también en Colombia. A mí sí me queda esa sensación. Y no voy a hablar tampoco de un argumento porque los desconozco. Usted sabe que en Argentina también teníamos la posibilidad de hablar con Lescano. Le escribí, todavía no he tenido la posibilidad de hablar con él. Cuando hable también les contaré algo de esas versiones. Pero la verdad sí queda esa sensación maluca de saber que en Colombia pudo pasar algo también de lo que no estamos enterados. Es verdad, Richi, me estás viendo la palabra rápidamente para dársela. Yo recuerdo que en Rusia alguien, un representante de jugadores me dijo, lo que pasa es que ustedes los periodistas no denuncian. Y yo, no, claro, venga, venga, la cámara, la cámara que acaba de denunciar. No, no, cámara, no. Entonces, ¿cómo así que no denuncian? Si usted es el que me está diciendo que tiene la prueba. Si usted me va a mandar a mí a que alguien me demande y usted apenas ve el bollito rojo, no. Me manda a mí a que yo sin prueba vaya. Entonces yo creo que... Y hay muchos intereses igual alrededor de por medio con el presa. Ojalá, si alguien tiene audios para aclarar estas circunstancias, nos las manden y nosotros los publicamos, claro que sí, ¿no? Claro. Richi. Claro, por eso decía yo, hay mucha gente que le gusta tirar, ¿no? Por tirar versión, venga, tiremos esto, ¿no? Para que uno muerda el anzuelo, venga y diga, y a la hora de decir, ¿dónde está el testimonio? Nadie habló, nadie quisiera hablar, ¿no? Entonces, queda uno, ¿no? Muchas veces somos los, me disculpen ustedes, somos los idiotas útiles de muchas personas. A mí me gusta, claro, exacto, a mí me gusta cuando un personaje quiere denunciar, me gusta que ponga la cara de frente, ¿no? Que tenga la valentía de decir, venga, prenda la cámara, yo le hablo a usted. Porque me inspira confianza y porque soy capaz de sostener lo que voy a decir. Eso, exacto. A mí ese tipo de personajes sí me gusta. De resto no, porque termina siendo una versión ahí y termina siendo ahí como de un conector, de, venga, yo cuento el cuento, pero a mí ese tipo de cosas no me gusta. Yo pienso una cosa, que el escano, claro, al escano se imaginaban lo que iban a contratar, pero no sabían realmente lo que estaban contratando. Bueno, muy bien, nos toca irnos rápidamente a la pausa, un tema, seguramente le vamos a dar más desarrollo durante la semana, cuando se conozcan más circunstancias, pruebas, cosas. Seguramente José P. Kerman y su equipo también va a hacer una defensa de su nombre. Brevísima pausa y ya venimos con más. Estamos desde Medellín, desde muchos lugares de Colombia. La Academia Ilusión Jaguares cuenta con una metodología de formación integral donde tienen en cuenta todos los aspectos que influyen en el deportista. ¿Qué esperas para ser parte de la mejor Academia Ilusión Jaguares? Bueno, pasó volando el programa y fue gracias a todos nuestros panelistas, nuestros expertos que siempre con pasión, con muchas ganas, tratan de dar su opinión y discutirla con todos los compañeros y de eso se trata. Bueno, ahí está, vea qué partidazo se viene el marzo 11 a las 6 y 10. Nacional Millonés, qué clásico. Vale, muchas gracias por recibirme en tu ciudad. Gracias, caballero Tito Puchetti. ¿Cómo te quieren en esta ciudad y en el país? No voy a usted, señor. Hoy fuimos a almorzar, ustedes no saben, a un lugar y Tito es la sensación. Tito es la sensación. Así que tienen que venir más y ustedes, compañeros, también. Y nos preguntan por campo y que si Marino es así, que si es un personaje inventado. Sí, sí, no lo pintó Disney, él es así. Y si Ricardo y Carlito Zapata y toda la banda, y Hugo, que hoy no está, pero que siempre nos acompaña. Bueno, para cerrar, les quiero contar que vayan a nuestra página WinSports. Ahí van a encontrar lo último que deben saber ustedes de el gran delantero de Millonarios, Luis Carlos Ruiz. Ahí está, Luis Carlos Ruiz, Millonarios, informó sobre su estado de salud. Para que ustedes sepan exactamente, hacen link ahí, clic, ahí. ¿Y qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que pasa con él? Sí, ojalá sea algo pasajero y que logre recuperarse y pueda estar otra vez. Es un problema aparentemente delicado, pero lean, lean, lean. Los invito a que lean. Bueno. Chicos, la rompieron como siempre a Marino, un fuerte abrazo en la ciudad de Cali. Ahí en Bogotá hicimos defensa 3 con el gran Ricardo Henao Campito. Pero con buenos carrileros, señor, que es lo importante. Sí, sí, eso sí. Acá sí funciona la línea de... Bueno, en realidad no es línea de 3 nunca, me corrigió a mí el propio Osorio. Es defensa 3, dice Osorio, porque nunca trabajan en línea. A ver, ¿se da cuenta que el campo está más atrás y que Ricardo está un poquito más adelantado que Carlos Zapata? Y depende, entonces nunca se trabaja en línea. Dice Juan Carlos Osorio que es un error decir línea de 3. Cada quien con su librito. Bueno, está bien. Chao, Marino. Chao, Mari. Cuando le pregunten por mí los queridos amigos de Medellín, díganles que soy un personaje clásico de la vida real. Está bien, está bien. Bueno, chao. Chao, compito, Carlitos. Chao, todos los abrazos. Chao, chao. Chao. Abrazo, compañeros. Nos vemos. Un abrazo, compañeros. Chao. Bueno, muy bien. Continuamos nosotros acá para tocar uno de los temas que nos hace falta, que es el tema del Deportes Tolima, que es llamativo porque si daba la sensación de un proceso estable era el de Hernán Torres con el Deportes Tolima, pero desde el año anterior ese proceso se quebró, al equipo no le fue bien a pesar de lograr una clasificación a torneo internacional y ahora en lo que llevamos de liga el Tolima no gana y tiene un duro partido esta semana, partido único además, por clasificación a Copa Sudamericana. ¿Les ha sorprendido a ustedes la situación que vive Hernán Torres? Campo, lo que pasa es que uno ver que para Hernán Torres los resultados no siempre son tan positivos, digamos que es casi que lo que puede ocurrir en el transcurso normal de lo que es un plan de desarrollo de un equipo de fútbol. Es muy difícil, muy difícil, con una situación tan cambiante, con nóminas tan cambiantes muchas veces, que el equipo siempre se arriba, que siempre juegue bien, eso casi que nunca pasa. Es más, dígame cuál equipo en Colombia siempre juega bien, o cuál equipo en Colombia siempre está arriba en la tabla. El campeonato nuestro es muy cambiante, es casi que de épocas, y creo que es una época que le ha tocado difícil, compleja, para volver a respirar. Yo, por ejemplo, la última sensación que tengo del deporte de Tolima es que jugó bien. A mí me parece que el equipo jugó bien en el 30. El último partido, Pereira. Me parece que hizo un buen partido, que estuvo a nada de asegurar la victoria, que la pudo ratificar en condición de visitante, y pienso que poco a poco el Tolima puede volver a recuperar eso que en algún momento lo hizo ver siempre como un equipo complejo, difícil y siempre ganador. Pero yo creo que es apenas lo normal, las altas y bajas que tiene cualquier ser humano también se presentan en el fútbol y se le puede presentar también a un equipo de fútbol. ¿Les parece si escuchamos a Hernán Torres y vamos con la opinión de Marino y de Carlos? Escuchemos a Hernán Torres. En cuanto a lo que usted dice, que la hinchada dice que hasta cuando Hernán Torres, pues eso lo decidirán los dueños del equipo, ¿no? La hinchada tiene que estar indispuesta porque no se gana, y yo le doy la razón en que siempre cuando el equipo no funciona o no consigue los resultados, siempre el técnico es el culpable y esa es la verdad del fútbol y eso es lo que es en el fútbol. Bueno, lo que pasa es que esa respuesta va... Pero fíjate, campo, compañeros, que en ocasiones... Sí, Marino. Sí, Marino, tranquilo. No, te iba a anotar lo siguiente, hay casualidades también, ¿no? Fíjate que con un grupo de amigos que me reúnen una vez a la semana, jóvenes, ellos todos hincha de América y Deportivo Cali, a votar corriente de fútbol un par de horas, me decían algo, me decían, ¿has notado lo siguiente, Millán? Y es que desde que el señor Camargo se enfermó, el equipo comenzó a aflojar. No sé, son cosas casuales, pero la verdad es que coincide, ¿ah? No sé por qué. Hernán Torres es un equipo, es un tipo ganador, ¿cierto? Un hombre acostumbrado a ganar, y cuando llegan estos momentos, a veces lo hace pensar, ¿debo continuar, debo seguir? Y no porque no quiera asumir el reto, por el contrario, si le hacen una pregunta, pues él dice, ¿cierto? Si la decisión de la dirigencia es que yo me vaya, y la afición, pues yo me voy. El Tolima estará jugando el día jueves, 7 de la noche, contra Junior de Barranquilla, Copa Sudamericana, y justamente contra Junior, ¿no? Que también vive una situación bastante especial. Nosotros nos vamos, nos estaremos encontrando mañana. Gracias por acompañarnos en Conexión.